Capiando el Dough, esta Daniel 03, Pichar 2 en sin letras, Da Vinci, el Raider Esta Presto, la Play, Bayon y el Johnny, esta Juan Luis, Anderson y el Euro también Capé el Dough, loco manga tu flow, que bajaron los de Villa rompiendo con to' Ponte el Cough, que traemos el Snow, Villa María de RD pa'l mundo Capé el Dough, loco manga tu flow, que bajaron los de Villa rompiendo con to' Ponte el Cough, que traemos el Snow, Villa María de RD pa'l mundo Vamos a capear to' los días, en la zona de avería, desde Washington High, pa' Villa María Pai, eso es lo que hay, agarrí, súbeme el mic, que ahora yo te digo hi, tú tan cabrón que es lo que compay Boom, bye, bye, galletas y nos respetas, el tigre de la manada, así que cójalo a dieta Boom, bye, bye, aunque tú le digas please, estos tipos agarran y en el caco te dan tu ruiz Y se me calla la boca, el carajito criado en la petanza se asoma De ahí fue que salí de loma, que lo guay, yo te encarolaba, canería y de sobra Yo, que lo wow, to' la vaina que escupo, la escupo con flow En esta vaina somos pro, todo el mundo artivo, manín, tú sabes campeando el do Ahora entra la excelencia, hagan todo reverencia, que llevo el 03, la verdadera diferencia Musical, estoy dando mucho de qué hablar, porque sonos todos los días, barrio y en residencial Es que soy fenomenal, 100% natural, mi estilo es original, nadie me puede llegar Yo nací para cantar, tengo el arte de brillar, por eso es que los ponentes todos me quieren copiar Otros me quieren tirar, y mueren al intentar, es que con el 03 nadie puede confinar Soy un mago lirical, te puedo desintegrar, y después hacer una fiesta con todos tus familiares Y ahora voy a terminar, con otra vaina real, que de todos los capas el do, este el que más va a sonar Yo soy Daniel 03, pronto me voy a pegar, pero gracias papadillo a mi talento musical A mi talento musical, este es la music Daniel 03, en el cap el do 143 Vengo en escape al do, bastundo como Yermon, me buscan por ladrón, por estar robando el show Represento mi sector, me tiro en mi callejón, sabiendo que hay palomón que quieren copiar mi flow Pobres, salgan, si de verdad dan la talla, ustedes vienen con cuchillo y yo vengo con metrraña Bajo al piso, antes de que se haya tiro, soy nuevo en el bloque y ya tengo enemigos Mi cotorra no se malgasta, ni mucho menos para datar, da lo que hago, yo lo hago sin pensar en amenaza Raperos se desgastan, por mi letra se espantan, si tú sientes mi presencia entonces muévete y danza Vengo con la lanza para atrapasar tu panza, tengo la garganta, es preciarte y la granada Nunca con jactancia cantaría con las ansias, soy dominicano y llegaría a muchas distancias Desde el callejón, de la fama, Raitel, ya tú sabes que apea el dos, la bazooka 23, el semillero Que yo soy acelerado palomo, yo tengo evidencia, yo soy como el 911, tu número de emergencia Cuando deje de rapear voy a aspirar a la presidencia, el palomo quería sonar, ya se metió a la competencia Que tú eres bugarrón, ya está cambiando la apariencia, dime, te está afectando, tanto en mi presencia Amigo el mundo me quiere, me apoyo hasta Juan Ubiere, no soy super poderoso y en el rat tengo poderes Con la vaina de los frenos y la bala que te respires, no sé o no sé porque tanto sabes bien no te conviene Yo soy pobre, maldito palomo, el diablo, no sosobre, tu club es más artificial que un paquete de jugo en el sol Ya tú sabes, tú es Capel 2, 143 de Villa María, haciendo avería pa'l mundo este Capel 2, Capel 2, loco manga tu club, que bajaron los de Villa rompiendo control Ponte el coke, traemos el snow, Villa María de RD pa'l mundo Capel 2, loco manga tu club, que bajaron los de Villa rompiendo control Ponte el coke, traemos el snow, Villa María de RD pa'l mundo Soy préstor, el loco manso, en esto no me canso, por eso siempre avanzo A nivel de la cotorra, soy león y tú eres ganso, soy tu jeba, te arrapeos, ya tú la ves, yo te la manso Que mi flow está duro, te pica que soy totao, que suelo en todos los lados Que siempre ando laqueao, si te visa mi bolsillo de feteto y rebosao Mientras como camarones, tú dejarte bacalao Yo siempre activo loco, 24-7, no hago burtón y paquete, chupate, no te coete Callo loco, agarra y vete, ya tu jeba que me rete, me señale mis jueguitos que le dicen saquimedes Yo me estoy curando, en tu jeba tengo rango, yo naranja, yo melón, yo aguacate, ahí yo mango Ella bailo tango, a tu película y quien con ahora santo juez canta y le saca el micrófono Mi flow te discrimina, tú pareces una cortina, tú chata por todos los lados y con las nalgas gelatina Tú no te imaginas, lo que traigo es vitamina B, maja lo poco y sube tu adrenalina Siempre estoy un loco, lo están diciendo ya lo sé, tú seas que te detienes a escuchar este cassette Somos fuertes, somos duros, mi coro está como es, el barrio, los tigres, las menores, que lo que Pichas tu elegante, que lo que, haciendo KP el 243, tú quieres problemas, te voy a complacer, vamos a hacerlo de una vez Resolviéndome, ven en la calle, mangándola menos que se propase, si tienes tigreaje yo tengo un caraje Amperaje, corriente en la vena y en la sangre, no haga que se me levante que me pongo débil Yo soy un tipo heavy, pero en el desafío le miento la marca a Nelly Productores que activen sus satélites, que si me firman al reggae yo le doy su filo Te damos luz aquí, con el producto te vendemos de la falsa, aunque tú no eres puro Yo tengo el filo, tú solo como el chete, yo te pongo claro y también te pongo buena como a Willy Que me hizo un paquete, cuando me despacé me lo llevo junto y su fuete Dale su peñonazo pa' que respete, húyalo pa' que lo piense y no me enrique de mí Aquí son todos dominicanos y como tú ya viste siempre con el fuete en la marca Villa María, Villa Juana y Santiago, del distrito, representando Llegaron los de Villa Loco, Manga, tu club, pa' no dejarte mocho, que andamos en la calle 24-8 Acuérdate el Alcatel, pa' poderte responder, desgraciadamente de la olla yo estoy jarto Estamos haciendo lío aquí en busca de los cuartos, pa' que las menores no se me pongan palomas Yo ando calibrando porque me falta una goma, en la vía, a todas las horas Capiando el de Villa María, si te adora, tú a ti te lincho, ven con tu rabia de tu 45 Yo con mis machetes, cinco de aquí te brinco, yo estoy activo con el maizo y creativo Te saco un fuete y te saco el efectivo, estoy en te saco porque ya no estoy en eso No soy policía, pero a todos los meto preso La limpieza, déme mi ganancia, al demagogo dar un brazo de distancia En especial con un par de barra letra, los colores, mis banderas en el estudio, den sin letra Lo voy a decir porque el disco da cool, un revul, carta blanca y una etiqueta azul Chivión y la manada, Juan era el veterano Capé el do, loco manga tu go, que bajaron los de Villa rompiendo con todo Ponte el go, que traemos el snow, Villa María de RD pa'l mundo Capé el do, loco manga tu go, que bajaron los de Villa rompiendo con todo Ponte el go, que traemos el snow, Villa María de RD pa'l mundo De Villa María, perdón la policía, que lo va el Interpol y la CIA Hay que tener bujías pa' meterse en esta brilla Donde la menor es a los 12 y hasta un paría Los tira en avería, revisé tu cartera que cuando viene ella está vacía Barrio Apache, no busques el que los despache Al que te agache, ni triple H, bye, evita que yo te cache Detente, esto es pa' que tú te sientes como no hay que me desvienta Que te roban hasta los dientes, mi límica se desplaza, le llegan fotos como el viento Mientras subo, se eleve el aliento, represento el principio de su sufrimiento Cálmese, toman acido, vine sin de este movimiento No me demuelas, ustedes no llegan ni a mi suela Arriba no huecuela, ahora yo le rezo a cuela No hay quien te consuela, aunque te duela pa' jarraco huela Tu huelas como el café se cuela Tesoro, a mi no me hables de coro, al estilo goro Yo me estoy buscando el morro, dueño del foro Por mi tu puestras es tu toro, solo recuerdas que la punta mía es de oro No, verdad, ahora me acuerdo lo que en Antichiclimenta es lo que le dan de sueldo Que vergüenza, pa' yo hasta así mejor me cuelgo Vuelvo, como perro muerto, derecho y izquierdo, no quedarán ni unos cueldos Ja, de Villamaría papá, que lo guá, en Siletra Estudio Valió la pena esperar, tan solo me razonando el caperdo Perro de Villamaría, pa' el que se creía que el silenciador ya no lo hacía Aquí estoy, coma fuerza y coma energía Uso batería pa' mangarte, te has hecho un día Y si pasas por los pino, eres muerto a sangre fría Y así no lo sabía Es el euro quien te maltrata Quien te pone a cabecear y a veces que te retrata Porque tratas de siempre meter la pata Porque tu eres un gusano y ya yo me robé a tu gata Ya, ya yo me robé a tu gata gusano Ya, gusano Que lo que hay sin cuido Esto es Remilla de Cabeldo De Villamaría Esco Ya Soy un siniestro como aflo que un maestro Para que no se equivoquen tengo arte para esto Me critican por experto, tengo litigas en propieto Yo no le paro eso porque me estilo de arquitecto Yo me quemo el muerto, lo atento y el directo Mandillero busca pleito, me amenaza por depresio Enemigos envidiosos por tener lo que es glorioso Para ellos en el mundo el dinero es más valioso Yo quiero enredar mi banco bien minoso como el oso Pese a su conciencia que esta opacada en el mundo por evidencia Pero yo desde la calle con mi nada ha pasado El día menos esperado lo asesina en el palacio Yo, yo, this is your name I am writing Cabeldo You know my people listen Who know that we are strong, putting on the flow I got it in my flow, you are hitting my zone They will never try and hold, I got it real slow That mention turn it up, talking me a stop They will watching my glow, when I throw Yo, yo, your name, representing, we are Maria Cabeldo, loco man got to blow Que bajaron los de Villa rompiendo con to Ponte el coke, que traemos el snow Villa Maria de RD pa'l mundo Go, go Giving up your built Go, go, go Go, go, go Que bajaron los de Villa rompiendo con to Ponte el cojo que trae molesto Pilla María te releva el mundo